¡Tenemos buenas noticias, mi gente! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y sí, amigos, a partir de ahora, pues, a partir de la nueva actualización, al parecer Garen acaba de publicar una publicación... Bueno, bueno, siempre me confundo con eso. Bueno, básicamente, amigos, Garen acaba de publicar que el sistema de puntuación de honor... Sí, esa puntuación de honor que seguramente muchos ya habrán tenido problemas, ya sea porque, pues, se enojaron en una partida, se salieron o no sé qué... Pero, básicamente, si lo tenías al 100%, pues, Garena lo va a modificar y va a dar mejores premios, pues, al parecer, por ser un buen jugador. ¿Y mamada? Y no, no, esto no es nada de que, pues, una filtración, no es algo que les estoy inventando, no. Realmente es algo que Garena ya lo acaba de publicar y, pues... Va a estar disponible para la nueva actualización de Free Fire. Es decir, mañana, ¿no? Obviamente, mañana se va a actualizar todo. Pues sí, güey, no mames. Así que, amigos, el día de hoy vamos a ver cómo sería ese nuevo sistema de puntuación de honor y qué regalitos estarían traiendo. También vamos a estar viendo otras cositas muy interesantes. Y sin nada más que decirles, vamos a ver todo esto que está muy interesante. Y primeramente, amigos, me encuentro en la que sería la puntuación de honor. Así es, amigos, aquí estoy dentro del sistema de puntuación de honor que seguramente ya muchos de ustedes lo conocen. Básicamente, pues, este es un sistema donde califica, pues, cómo te comportas, ¿no? Ya sea si te comportas bien, pues, obviamente tienes el 100% de puntos. Pero si haces algo malo, ya te sales de las partidas, haces emotes o algo malo. Básicamente, pues, eso va bajando y no te van a dar premios. A ver, básicamente, amigos, pues, para la nueva versión, supuestamente, Garena está hablando de que lo van a cambiar. Es decir, va a haber mejores premios para que la gente, pues, obviamente, se porte bien, ¿no? ¿Ah, sí? Esta sería la publicación, amigos, que Garena Free Fire Brasil acaba de hacer de manera oficial. Aquí, como pueden ver, pues, tenemos la imagen de Maxime que nos dice Juntos por un Free Fire más justo. O, bueno, Juntos por un Free Fire más justo, ¿no? Solamente que es Brasil. Aquí, como pueden ver, amigos, aquí nos dice Echa un vistazo a las noticias próximamente en el nuevo actualización de Free Fire. Juntos de credibilidad, siempre estamos buscando hacer de Free Fire un lugar más justo y saludable para todas nuestras tropas. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Aquí, como pueden ver, amigos, pues, Garena acaba de decir de que van a actualizarlo y que, pues, van a colocar más puntos y que, obviamente, pues, van a haber mejores premios. Y, bueno, bueno, esto ya era de esperarse, ¿no? Porque, obviamente, pues, actualmente, si ustedes se van a puntuación de honor, solamente les van a dar 500 de oro, una comida de gato y dos aditamientos de partida. A mí no me gusta eso. A ver, tampoco no es que sean tan malas recompensas. La verdad, pues, esos 500 de oro sí sirve bastante porque, pues, el oro ya está sirviendo bastante. Pero, pues, luego de ahí, la demás, pues, como que no sirve mucho, ¿no? La verdad, pues, yo creo que estaría mejor una recompensa, ya sea de un emote o... O, bueno, bueno, puntos para poder intercambiar en una tienda gratis. La verdad, las cosas como son. A ver, aquí tenemos la siguiente imagen que nos dice, amigos, recompensa de puntuación de credibilidad. Si su puntuación de honor, pues, está mantenido en 100% durante 7, 14 o 30 días, sin cualquier tipo, pues, de violación, ya sea, pues, que te hayas portado mal, hayas salido a alguna partida o hayas hecho emote o hayas insultado a alguien, pues, básicamente, si lo tienes al 100% durante 30 días seguidos, déjame decirte que Garena te va a enviar premios especiales por email. ¿Cómo? Uy, eso, la verdad, que sí está interesante, amigos. A ver, a ver, obviamente, para aquellos que no sepan que es email, es tu correo, ¿no? Donde siempre, pues, Garena envía regalos, ya sea por equivocación o ya sea, pues, por eventos. Básicamente, pues, ahí te van a enviar regalitos especiales que todavía no se sabe, pero te van a dar regalitos muy especiales solamente por ser un buen jugador. Llegamos los dueños de la guardería. Uy, eso, la verdad, que está muy interesante, amigos. La verdad, pues, yo creo que eso sí está muy bueno, ¿eh? Que envíen regalitos especiales para aquellos que se portan bien. La verdad, pues, yo creo que sería una buena forma de recompensar a sus mejores jugadores. ¡A huevo que sí! Bueno, esta sería la siguiente imagen, amigos, que nos dice puntuación de credibilidad-compensación. Si un jugador de su equipo, es decir, viene a utilizar prácticas tóxicas, u otros jugadores de su escuadra, pues, hacen como que algo malo para que bajen puntos y todo eso, básicamente, solamente a él le van a quitar puntos y a ti no. ¿En serio? Es decir, si alguien, pues, usa hack o algo así por el estilo, básicamente, pues, a ti ya no te van a quitar puntos, sino que solamente al otro, por lo cual, pues, vas a seguir manteniendo tu punto de 100%. ¡Está bien! Bueno, con este anuncio, amigos, muchas personas ya están sacando conclusiones de que van a regalar, pues, skin gratis por 30 días. Bueno, bueno, no por 30 días, sino que tú tienes que mantener tu puntaje por 30 días al 100%. Esta información vale millones. Al parecer, pues, va a haber como que skin gratis o va a haber, pues, premios al azar cada mes. Es decir, pues, un mes te pueden regalar un skin, el otro mes te pueden regalar un emote, el otro mes te pueden regalar, pues, una mochila o una cajita de armas. ¡Ah, caray! Básicamente, pues, al parecer, Garena va a estar modificando todo esto cada mes para poder recompensar a sus mejores jugadores. Pero a ver, a ver, a ver, si vemos muy bien el anuncio, amigos, aquí nos dice que durante 7, 14 y 30 días. Es decir, que los premios van a ir dependiendo de cuántos días, pues, te portes bien, ¿no? Al parecer, pues, 7 días seguramente te van a dar 500 de oro. 14 días, pues, a lo mejor va a ser un premio normal. Y a los 30 días, pues, seguramente va a ser un premio como que el mayor premio, ¿no? El mejor premio que te pueden dar. Y obviamente, muy aparte de los regalos que te enviarán por correo, ya sea, pues, por portarte bien y todas las actualizaciones que hagan, también seguramente, amigos, pues, dentro de lo que sería el sistema puntuación de honor, a lo mejor también hagan modificaciones de mejores premios para poder, pues, canjearlo cada semana. A ver, a ver, obviamente estos no son los premios, ¿no? Solamente es una demostración. No se vayan a creer que, pues, por portarte bien, pues, ya te van a dar un cubo mágico gratis. Básicamente, amigos, sería una demostración porque, como ustedes saben, los premios actuales son muy simples. Así que, pues, a lo mejor de repente, Garena pueda modificar eso y puedan colocar, pues, mejores regalitos para este sistema. Bueno. Pero a ver, a ver, a ver. Amigos, déjeme decirles que hace unas horas se acaba de filtrar lo que serían las supuestas skins dentro del sistema de puntuación de honor que lo van a estar dando gratis solamente por portarte bien. ¿Cómo? Yo sé que a lo mejor de repente a muchos de ustedes les parecería una broma que regalen una skin aquí en este sistema solamente por portarte bien y todo eso. Pero no, déjeme decirles que, pues, han salido nuevas skins gratis que al parecer estarán durante este nuevo sistema. Todavía no se sabe si realmente va a estar aquí para poder reclamarlo, pues, semanalmente o te lo van a dar en el correo. Como decía, pues, en el anterior anuncio, ¿no? Te lo iban a dar por correo solamente por portarte bien. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Chequen esta locura, mis cracks. Esta sería supuestamente la nueva skin para puntuación de honor totalmente gratis. Así es, amigos. Al parecer, pues, esta skin sería unisex. Es decir, sería para hombre y para mujer. Lo cual, pues, si se dan cuenta, amigos, pues, es una skin bastante simple, ¿no? Pero, pues, fuera de broma, amigos, es una skin que se le pueden hacer buenas combinaciones. Miren, hasta tiene un chorcito con el logo. También tiene estos zapatitos que, la verdad, están muy bonitos. Tiene unos lentes igualmente de color azul. Y la chaqueta, pues, obviamente tiene el logo de lo que sería, pues, el sistema de puntuación de honor, ¿no? Que ya todos conocemos. Eso sí me interesa, ¿eh? Básicamente, amigos, estas serían las nuevas skins para el sistema de puntuación de honor. Todavía, como les digo, no se sabe si van a estar dentro del sistema o realmente te lo van a dar, pues, por correo luego de unas semanas o cada mes. Sospechoso, ¿no les parece? La verdad que está muy interesante, amigos, y yo creo que están viniendo muchísimas cosas interesantes. Qué buena, qué buena, me gustó. No lo sé, mis panas, pero díganme ustedes si les ha gustado el skin o no. En mi opinión, pues, es un skin, como les digo, que se puede hacer buenas combinaciones. De hecho, pues, yo creo que la chaqueta con un pantalón angelical azul, uf, no, es que queda demasiado épico, ¿eh? Ah, pero ¿usted qué piensa, pues, que yo soy el Eilos Moons colombiano? Así que, pues, sí, amigos, pues, solamente habrá que esperar hasta el día de mañana para ver realmente qué es lo que sucede y qué cositas estará traiendo este nuevo sistema de puntuación de honor con nuevos regalitos. Me quedé como, what the fuck, ¿esto es real?